El Gobierno Nacional garantiza la continuidad de los subsidios para la compra de vivienda durante todo el presente año, gracias a los históricos indicadores alcanzados durante el 2021. Gracias a la política de vivienda de su administración, más de 800.000 hogares colombianos se convirtieron en propietarios. El presidente Iván Duque hizo el anuncio en la Casa de Nariño, junto con el ministro de Vivienda Jonathan Malagón y la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, Sandra Forero. Igualmente resaltó que en el 2021 se registraron más de 168.000 iniciaciones de proyectos de vivienda y previó 214.000 iniciaciones más para 2022, buscando generar mayor empleo e inversión.